A donde estas mi vida, pa donde te mandaron Yo quiero que me digan, por que me la quitaron Yo se que estas sufriendo, por que se que me quieren Y eso que estan haciendo, es para que me dejes Llevo varias semanas, averiguando donde te encuentran Nadie me dice nada, todo ese malo no dan respuesta Ay se la llevaron, se la llevaron, se la llevaron Vea que tristeza, me la quitaron, me la quitaron Me la quitaron sin darme cuenta Me la quitaron, me la quitaron, me la quitaron Vea que tristeza De pronto se enteraron, amor, que no tenia dinero Por eso te obligaron, amor, a que te fueras lejos Vea que malda, vea que malda Me ha destrozado mi sentimiento Si tu muerta, si tu muerta De nada vale seguir viviendo Ay yo no comprendo, yo no comprendo Por que me tienen que despreciar Si lo que tengo, si lo que tengo Para brindarte felicidad Si lo que tengo, si lo que tengo Para brindarte felicidad Jaime Boscano y Jaime Pobeda Ay yo Nuevamente es mi cariño Pa' mi comando y muño A donde estas mi vida Pa' donde te mandaron Me parece mentira Que te hemos separado Como no te he encontrado Todos se ríen de mi Pero tarde o temprano Te voy a conseguir Y yo sigo esperando Por eso busco con insistencia Si Dios me da la mano Estoy seguro que doy con ella Ay se la llevaron, se la llevaron Se la llevaron quien lo creyera Me la quitaron, me la quitaron Me la quitaron de mi presencia Me la quitaron, me la quitaron Me la quitaron de mi presencia Jamás me he interesado mi amor En el dinero ajeno Porque paso trabajo por Dios Y de nada me quejo Amor, perdón Amor, perdón Pero tus padres se equivocaron Sin nuestro amor Sin nuestro amor Nadie en el mundo podrá acabarlo Ay tal vez pensaron, tal vez pensaron Que de esa forma me iba a olvidar Por el contrario, por el contrario Si entre más lejos me quiere más Por el contrario, por el contrario Si entre más lejos me quiere más Ay se la llevaron, se la llevaron Se la llevaron Porque tú me la quitaron Me la quitaron, me la quitaron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!